Buenas tardes a todos, sobre todo agradecer la invitación para dar esta ponencia. Bueno, daros una enhorabuena por seguir dando docencia y formación en las enfermedades autoinmunes. Es en el campo que yo me muevo, así que nada, estoy muy contento de estar aquí y daros la enhorabuena porque hay que fomentar la formación de estas enfermedades complejas. Os vengo a hablar del abordaje farmacológico en el lupus. Yo trabajo en el Hospital del Mar, donde tengo la suerte de poder visitar pacientes con lupus. Estos son mis conflictos de intereses y este va a ser un poco el esquema que va a llevar la presentación. Hablaremos un poco del concepto de enfermedad, veremos un esquema general de tratamiento para ya pasar a órgano por órgano. Hablaremos sobre un pilar angular en el tratamiento del lupus, la hidroxicloroquina, pero ya sabéis todos lo que es, así que no hablaremos de qué es, sino sobre las novedades del ACR del año pasado. Yo creo que llevarnos 4 o 5 poster a casa puede ser interesante. Y para acabar ya con los biológicos y las nuevas terapias. Como bien sabéis, el lupus eritematosa sistémico es un paradigma de enfermedad autoinmune. Puede afectar a cualquier órgano. Tiene una predominancia mujer-hombre de 9-1. Y como prevalencias hay muchas y van cambiando con los años, yo me quedaría con esta, que está subrayada en negrita, 210 casos por cada 100.000 habitantes, que es la última prevalencia que hemos obtenido en el estudio PISER del año 2016. A grosso modo, la etiopatogena se puede resumir, pues hay una predisposición genética importante, que está afectada por unos factores ambientales, que puede ser el estrés, las hormonas sexuales femeninas, la radiación ultravioleta, algunas infecciones víricas. Y esto genera una reacción inflamatoria exagerada, sobre todo de los linfocitos B, una hiperproducción de anticuerpos, formación de inmunocomplejos, y donde se depositen esos inmunocomplejos vamos a tener la clínica. Si es en la piel, lesiones cutáneas, si es en la articulación, artritis, si es en el riñón, glomerulonefritis. Aquí podéis ver el esquema de la etiopatogenia en la izquierda. Como podéis ver, bueno, pues predisposición genética con los factores ambientales y se desencadena esta reacción inflamatoria exagerada, que vamos a intentar entender, no muy profundamente, porque es súper compleja, pero sí que me gusta siempre hablar algo de la fisiopatología, porque si no, cuando hablemos de las moléculas nuevas y de los biológicos, no lo podremos entender y de esta manera sí será más fácil. El principal problema en el lupus es que hay un aumento del material apoptótico, porque hay menor aclaramiento, y esto hace que se genere una hiperreactividad en los linfocitos B. Hay una hiperfunción de la célula dendrítica que va a producir interferon alfa. El complemento, ya sabéis que hipocomplementemia está deprimido, que es el que realiza funciones de apoptosis. Ahora hay un nuevo concepto, que es la anetosis. Parece que los neutrófilos también tienen problemas para llegar a apoptosis en el lupus. En cuanto a la hiperproducción de autoanticuerpos, está producida por el linfocito B. Hay unas citocinas proinflamatorias típicas, que van a ser las dianas terapéuticas de los biológicos, como es la citocina BAP o el receptor de membrana BAP-Bliss y el interferon alfa. También el linfocito T juega un papel, sobre todo cuando coestimula con el linfocito B. Y luego está la última parte, que es la de la señalización intracelular, que por ejemplo va a estar muy implicado el sistema Jack-Stat, y ya veremos luego las moléculas. Muy resumida, he dicho. A nivel clínico, también daré unas pinceladas. Esta es una tabla de la corte euro-lupus del doctor Cervera. Se replican casi todas las cortes internacionales. La primera manifestación, o la más prevalente, siempre es la articulación, seguida de la afectación cutánea, y la tercera es la renal. A partir de ahí, serositis pulmonar o cardíaca, efectuación hematológica, del sistema nervioso central, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya pasamos al tratamiento. Antes de entrar en materia, hay que dar unas recomendaciones generales a los pacientes. Todos los lupus, tengan o no fotosensibilidad, deben usar fotoprotectores. También hay que tener cuidado con los anovulatorios o los anticonceptivos orales, sobre todo si las pacientes son portadoras de anticuerpos antifosfolípidos, están contraindicados, y más si son fumadoras. Y pongo lo de los suplementos de vitamina D con interrogación. Siempre hay que mirar, si pensáis, el paciente con lupus tiene fotosensibilidad, usa fotoprotectores, usa corticosteroides, que también baja la vitamina D. Así que yo sí, luego lo responderemos a esta pregunta, pero creo que es importante mirar los niveles de vitamina D y valorar la suplementación. Como esquema general, las formas leves son como un síndrome constitucional, a veces indiferenciable de una infección vírica, son pacientes con artralgias, febrícula, alguna lesión cutánea, por este motivo a veces se retrasa mucho el diagnóstico, y en estos pacientes el tratamiento se hace con corticosteroides a bajas dosis, a INES y antipalúdicos. Cuando las manifestaciones son más moderadas, por ejemplo una artritis ya algo deformante, una serositis moderada, una trombocitopenia moderada, los corticoides ya son a dosis medias, seguimos utilizando antipalúdicos, y utilizaremos FAMES, fármacos moduladores de la enfermedad sintéticos, como el metotrexate, la azatioprina, la leflunomida, y aquí se podría incluso en alguna forma resistente utilizar algún biológico, para las formas moderadas utilizaremos más Belimumab que Rituximab. Las formas graves, que son la afectación del sistema nervioso central, afectación pulmonar, neumonitis, hemorragia, etc., nefritis grave, en estos pacientes el tratamiento va a ser más con FAMES sintéticos, pero aquí vamos a utilizar más el ácido micofenólico, o el micofenolato hemofetilo, y la ciclofosfamida, y como biológicos usaremos más el Rituximab que el Belimumab. Y este es el esquema general. Y sobre la vitamina D no me quiero extender mucho, porque tenemos una ponencia, yo hice la tesis doctoral sobre metabolismo en el lupus, pero cada vez está más claro que la vitamina D tiene un rol en la inmunidad. En el lupus hay mucha evidencia sobre fatiga, se han visto grandes cortes de pacientes en donde se ha objetivado que los pacientes con insuficiencia de vitamina D estaban más cansados, por eso digo que es tan importante mirar los niveles y valorar la suplementación. La corte del Hospital del Mar es una de ellas, en donde obtuvimos que los pacientes estaban más cansados los que tenían bajos niveles de vitamina D. Y este es el esquema del EULAR, de las últimas guías EULAR, es un poco resumen de lo que acabo de mencionar, formas leves, mild, moderate, severe, hidroxicloroquina para todas, las formas más leves con FAMES como el metotrexato, azatiopina, ya para tratamientos un poco más severos, belimumab, micofenolato y para terminar las más severas, ciclofosfamida y rituximab. Destacar que en este esquema el belimumab está puesto detrás de los FAMES, pero por ficha técnica se podría dar incluso después de hidroxicloroquina, de esto hablaremos después, así que no me entretengo más. Y vamos a ver órgano por órgano. La afectación articular, bueno, no es una artritis como la de la artritis reumatoide, pero sí que hay pacientes con lupus con artritis muy graves. Las formas más leves se utilizan antipalúdicos, aínes y bajas dosis de corticosteroides. A nivel articular ya sabéis que funciona el metotrexato y la lefronomida y los casos resistentes se pueden utilizar biológicos y tanto el belimumab como el rituximab funciona muy bien a nivel articular. La miocitis en el lupus se trata con dosis medias de corticosteroides, FAMES sintéticos como la azatioprina o el metotrexato y si hay que usar un biológico usaremos más rituximab porque hay más evidencia, pero pongo el interrogante en el belimumab porque no hay demasiada evidencia, pero podría tener un papel. En la afectación cutánea la base es la fotoprotección, los antipalúdicos son muy útiles, la hidroxicloroquina y la cloroquina tienen efecto secundario ocular, sin embargo la mepacrina no, también podemos utilizar, bueno evidentemente previo a esto están los tratamientos tópicos, las infectaciones intralesionales, etc. Si ya hay formas más resistentes utilizamos FAMES sintéticos como la azatioprina o el metotrexato, también funciona muy bien el micofenolato, para los casos refractarios utilizamos Belimumab y Rituximab y una opción de rescate siempre es la talidomida, aunque hay que tener cuidado con la neuropatía periférica, hay que hacer un electromiograma previamente. En la nefritis lúpica no nos vamos a extender demasiado, en la inducción se utilizan los corticosteroides bien en bolus o orales, dependiendo de cada centro, de inducción utilizamos micofenolato y ciclofosfamida, para el mantenimiento sobre todo micofenolato y azatioprina. Y yo aquí pongo el Belimumab en pregunta, porque sabéis que acaba de salir un New England, en donde el Belimumab parece que es eficaz a nivel renal, bueno parece no, es eficaz a nivel renal, y muy buenos resultados en cuanto a mejoría de la proteinuria. Y yo pongo aquí las interrogantes porque yo creo que ahora está el debate, de dónde lo van a posicionar. Mi opinión, que yo suelo mojarme, es en el mantenimiento, no creo que tenga un papel en la inducción como monoterapia, porque es un medicamento que tarda en funcionar 16 semanas, entonces si se utilizará como inducción, mi humilde opinión es que habría que utilizarlo con el tratamiento estándar, y no en monoterapia. Una particularidad es la clase 5, que también se trata con micofenolato, pero ahora la tendencia últimamente también es a utilizar tracololimus. De las clases 1 y 2 no he hablado porque no... El tratamiento que he hablado es para las clases 3 y 4 y la 5. Las clases 1 y 2 son formas leves que con corticosteroides o sin tratamiento a veces ya funcionan. Las cardiopulmonares, la más frecuente es la serositis, como bien sabéis. Las leves, aines y colchicina, igual que las víricas. Muy útiles los antipalúdicos. Si hay formas un poco más resistentes, metotresate y azatioprina son los fames sintéticos más utilizados. Y he puesto Belimumab, y ya veréis por qué. Porque nuestro grupo de trabajo es el primer grupo de trabajo a nivel mundial que ha utilizado el Belimumab en serositis lúpica con muy buenos resultados. Luego os enseño las publicaciones. Manifestaciones más graves, pues como el resto de órganos, el caso de una miocarditis o una neumonitis lúpica o una hemorragia pulmonar, utilizaremos ciclofosfamida o micofenolato, incluso rituximab. Y esto es lo que os quería contar. Hace tres años, ante una paciente con serositis de repetición que ya llevaba metotrexate y lefronomida solapadas, añadimos Belimumab y hasta la fecha no ha repetido la serositis. Fue el primer caso a nivel mundial. Pudimos publicar el segundo caso hace un año de una chica joven, extremadamente grave, ya había tenido tres brotes de nefritis lúpica y en el tercer brote de nefritis lúpica también hacía serositis de repetición. No sabíamos qué hacer, la verdad, ya llevaba micofenolato a dosis plenas y pusimos Belimumab y hasta la fecha no ha repetido brotes de serositis y es que además, a nivel renal, ha entrado en remisión completa, también llevaba micofenolato, pero ha ayudado a finalizar la proteínuría. Y el doctor Torrente Segarra hace poco publicó otro caso de serositis lúpica en forma de pleuritis que respondía a Belimumab. Las hematológicas, la verdad que va muy bien con corticosteroides, siempre hay que utilizar dosis medias altas. Es curioso, pero la manifestación hematológica más frecuente en el lupus es la anemia normo-normo, así que habrá que tratar la causa, si es actividad de la enfermedad habrá que tratar la enfermedad, si es por afectación renal se puede poner eritroproyetina. Si hay que utilizar, ya pasando a otras manifestaciones, la anemia hemolítica es la más típica en el lupus, pero es la menos frecuente, hay pocos casos de anemia hemolítica, se utilizan fames sintéticos como la azatioprina, el micofenolato, cuando las formas son más complicadas y hay que recurrir a la ciclofosfamida y al rituximab. Muy frecuente en el lupus es la trombocitopenia, necesitamos dosis medias altas de corticosteroides, los fames también son parecidos, azatioprina, micofenolato, el danazol también puede jugar un papel, van muy bien las inmunoglobulinas intravenosas y muy muy bien el rituximab. Del sistema nervioso central hay 18 síndromes definidos en el ACR, otros 4 que se están contemplando incluir ahora, así que sería demasiado extenso decir que cada tipo de enfermedad es muy particular, en general si hay antifosfolípidos se anticoagulan a los pacientes, recurrimos a los pulsos casi siempre para las manifestaciones más graves, mielitis transversa, neuritis óptica y luego utilizamos ciclofosfamida. La plasmaféresis, las gamma globulinas y el rituximab tienen un papel importante en las inmunoglobulinas, sobre todo en neuropatía periférica. Acabamos de publicar un artículo, una revisión sobre el tratamiento de las manifestaciones neuropsiquiátricas que mostraré ahora, así que no me extiendo más, si tenéis interés os lo podéis leer, porque es demasiado complejo y es un tema que con este tema ya podríamos estar toda la tarde. Y las del aparato digestivo, ya sabéis que las hepatitis autoinmunes van muy bien con azatioprina, la vasculitis mesentérica es un cuadro grave y agresivo y necesitamos ciclofosfamida. Esto es lo que os decía, primero me lo pidió la SER, hacer un resumen del manejo del diagnóstico y terapéutico de la afectación neuropsiquiátrica y luego lo tradujimos y ampliamos y se publica en Autimunity Reviews hace nada, hace 3 o 4 meses. Vamos al punto 4, que es la hidroxicloroquina, el pilar angular en todo paciente con lupus, tan famosa ahora con el COVID. Repasamos algunas acciones de la hidroxicloroquina, sabéis que no solo la utilizamos en reumatología o en medicina interna para las sistémicas, porque también se utilizan infecciosas en oncología, es una acción antiviral porque es la acidificación del lisosoma, interviene también o afecta a los ton-like receptors con todas las funciones que ellos conllevan, inhibe algunas citocinas proinflamatorias y de ahí desde el efecto antirreumático, digamos. También tiene un efecto antitrombótico porque inhibe la fosfolipasa A2. Y en el lupus hay mucha evidencia en que evita, mejora la actividad de la enfermedad, evita el daño acumulado irreversible a largo plazo, aumenta la supervivencia, disminuye el nivel de infecciones, también tiene un efecto antitrombótico. Así que no me voy a extender más porque son tantos los efectos que son los que quiero enseñar las últimas novedades del Congreso ACR del año pasado. Este trabajo me pareció interesante, una corte muy amplia americana, porque siempre se habla de los pacientes que toman sí o no, pero nunca se mira la dosis acumulada. Este es uno de los primeros trabajos donde la miran y lo que se ha observado es que los pacientes que más dosis acumulada tenían, menos daño orgánico o menos daño acumulado irreversible, hacían a los cinco años. También estuvo muy de moda hace un par de años o tres intentar ajustar a 5 miligramos kilogramos día el tratamiento con hidrosquiclorquina para evitar las diferentes toxicidades que pueda tener el fármaco. Sin embargo, en este trabajo del grupo SLIC, sabéis que en el grupo SLIC tenemos representantes españoles como pueden ser Ramos Casals, Ruiz y Gastorza, etc. Presentaron este interesante trabajo en donde evaluaron que a los pacientes que les ajustaban la dosis, a la dosis que he dicho, o a los que los discontinuaron, estos pacientes, algunos, tuvieron brotes de enfermedad graves. Por lo que el debate ahora es, no habría que hacer mi opinión, también la doy aquí, yo creo que lo de ajustar la dosis, que sí que lo intenté con casi todos los pacientes y también me brotaron algunos, tiene que ser muy, muy, muy seleccionado. Deben ser pacientes que estén en remisión durante mucho tiempo. Yo creo que no se puede hacer general, porque hay evidencia de que los pacientes pueden brotar y, bueno, habrá que seleccionar muy bien a los pacientes. ¿Cuántos pacientes tenemos con lupus que solo toman aspirina porque son portadores de anticuerpos del SAF y de hidroxicloroquina? Y, claro, solo toman esto y están en remisión muchos años y da ganas de quitarlo, pero en este trabajo se observa que si ajustamos dosis o lo quitamos, algunos pueden brotar, así que habrá que seleccionar muy bien a estos pacientes. Sobre el alargamiento del QT, ya sabéis, con el COVID, hubo mucha polémica y en el Congreso ACR hubo un montón de trabajos que evaluaban los efectos secundarios cardiológicos y el alargamiento del QT, torsada de spoins, fibrilación ventricular, ya sabéis que ha habido varios pacientes que les pasó y en cortes de pacientes con conectivopatías no hay este efecto secundario y es porque la dosis que se utiliza no es tan alta como utilizaban en pacientes con COVID y, además, los autores concluyen que en el COVID los pacientes tenían un corazón y un pulmón muy tocados por la enfermedad, se ponían en estadios muy terminales y cómo no iba a haber arritmias en estos pacientes. O sea que podemos estar tranquilos al respecto. Para concluir ya con las novedades del Congreso ACR, un tema que siempre está en boga, hidroxicloroquina en la gestación y en la lactancia de pacientes con lupus y otras conectivopatías, hay que destacar que si el paciente ya la estaba tomando es bueno mantenerla durante toda la gestación y la lactancia, es recomendable. De hecho, en este trabajo lo que es objetivo es que los pacientes que tomaban hidroxicloroquina frente a las que no, obtuvieron menos tasa de partos prematuros, menores brotes, menor preeclampsia. Y ya estamos en el último punto, vamos a dar unas pinceladas de los biológicos y algunas nuevas terapias. El primer biológico que no tiene indicación por ficha técnica, que el único que la tiene es el Belimumab, que hemos utilizado en lupus, es el Rituximab, que es un fármaco citotóxico anti-CD20 y anti-linfocito B. Los ensayos clínicos no llegaron a los endpoints, Explorer y Lular, en mi opinión porque estaban mal diseñados, el grupo control tenía mucho micofenolato, pero que el Rituximab funciona en lupus es una evidencia clara, hay muchísimos registros, muchísimas series de hospitales, registros como el UK Biogeas, el VILAC, el Leximab, el registro francés AIR y muchas cohortes de pacientes de diferentes hospitales. Aquí tenemos una tabla, nosotros también tenemos una serie, que la unimos con el Hospital San Pau, y actualmente, ¿cómo se utiliza el Rituximab? El Rituximab debe reservarse para pacientes con actividad moderada o grave y respuesta insuficiente a fames sintéticos como la zatioprina, el micofenolato, etcétera, y actualmente también al Belimumab y también se puede utilizar como ahorrador de corticosteroides. Del Belimumab, ya he dicho que es el único tratamiento en el lupus con aprobación por ficha técnica, yo tengo muy buena experiencia con Belimumab, la verdad, hay que saber utilizarlo, lo más importante es saber que es un fármaco que rápido no es, pero es el único defecto que tienes porque todo lo demás son cosas buenas, es un fármaco seguro, es un fármaco que se puede poner con todo el tratamiento estándar que lleva el paciente. El mecanismo de acción es un anti-Buff-Bliss, ya hemos hablado de ello al principio, luego lo veremos mejor en el esquema. Por ficha técnica está indicado como tratamiento ayudante de pacientes adultos con anticuerpos positivos y en un alto grado de actividad de la enfermedad a pesar del tratamiento estándar y este paréntesis es muy importante, cualquiera de los siguientes solo o en combinación, corticosteroides, antimaláricos, AINES u otros inmunosupresores, así que ya veis que por ficha técnica se puede poner después de hidroxicloroquina. Otra cosa es como lo estamos utilizando también por restricción económica. ¿Y qué decía la SER en el consenso del año 2013? Que yo creo que también hay que actualizar un poquito. Pues que el IMUMAB está indicado en pacientes adultos con lupus activo, con anticuerpos positivos y alto grado de enfermedad a pesar del tratamiento estándar, pero aquí no define lo que es el tratamiento estándar y por eso siempre lo hemos estado utilizando después de muchos fármacos y a lo mejor se debería utilizar, hacer un uso precoz, que es lo que están investigando ahora. Y este es el kit de la cuestión. ¿Cuándo vamos a poner Belimumab? Antes o después de los inmunosupresores. Y esto se está investigando porque hay un clinical trial ongoing, trial of Belimumab in early lupus. Y a principios del 23 ya tendremos respuestas. Y como nuevas terapias, y ya concluimos, suelo destacar algunas porque hay muchísimos, creo que más de 120 ensayos en lupus que han caído. Muchos autores piensan que es porque los índices para evaluar la enfermedad no son los adecuados, yo entre ellos también. También porque las ambiciones de las compañías farmacéuticas son intentar sacar un producto estrella para todos los dominios y creo que eso es equivocado porque hay mil lupus. Creo que sería mucho más acertado utilizar o investigar para una afectación orgánica específica, un fármaco para la nefritis, un fármaco para la piel, un fármaco para el pulmón o para varias cosas, pero no para todo el lupus. Y creo que ahí es ahí donde ha fallado. Tratamiento antilinfocito B se han ensayado muchísimos, yo he ensayado con un montón en el mar, estoy ensayando, por ejemplo, Tabalumab que cayó, Hepatruzumab, Lissimimob, Oclizumab, todos han caído, el único que llegó a los endpoints fue Atacidicep. No sabemos muy bien por qué Merck no ha acabado de comercializarlo, lleva el ensayo clínico desde hace años y fue bueno, así que no sabemos qué ha pasado entre medias. Solo destacaría esta molécula antilinfocito B, el Atacidicep, las demás no. En cuanto a la coestimulación, si os acordáis, entre el linfocito B y el linfocito T, que es como funciona, por ejemplo, el Abatacep, no hemos encontrado demasiados buenos resultados en el lupus. En el Abatacep sí que hay algunos casos publicados, pero al final los ensayos clínicos no han sido concluyentes. La vía que parece que va a explotar ahora, porque hay un fase 3 y los fases 2 han sido buenísimos, es la vía antiterferón. Cuando se intentó inhibir al interferón alfa o al beta, falló, que son el RONTA, alizumab, y al sifalimumab. Sin embargo, cuando vamos más arriba e inhibimos al interferón tipo 1 con anifrolumab, parece que los resultados son muy prometedores. Nuestro centro justo acaba de ser seleccionado para hacer el fase 3 de anifrolumab, así que ya os lo contaré. Y bueno, también otra vía que parece muy interesante y que parece que puede funcionar, va a ser la vía de Jack-Stat, ya sabéis los antijacks, como el Varecitilip, hay ensayos en marcha, también han caído los inhibidores de la 12-23, como el Eustekinumab, y destacar que en algunos centros para artritis resistentes se utilizan antitnfes con buenos resultados. Y ya para acabar, me gusta poner esta diapositiva que parecía imposible de entender al principio, pero después de hablar, he hablado de las moléculas y de la fisiopatología, ya veis dónde se sitúan los fármacos, a la derecha tenemos en la célula dendrítica los antiterferones, en el medio los antilinfocito B, abajo los anticitocina y en la izquierda la vía de señalización intracelular. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Excelente. Ah, recuerdo, perdón, recuerdo que el 10 de mayo es el Día Mundial del Lupus, nada más. Muy bien. Gracias, doctor Salman, excelente repaso, súper claro. Mira, tenemos una pregunta de la audiencia que nos pregunta, ¿los pacientes con lupus tienen más riesgo de tener efectos secundarios con la vacuna COVID y cuál, si había que recomendarles alguna más mejor que otra? Sí, bueno, no tenemos datos sobre esto. ¿Cuál es mi experiencia? No solo pacientes con lupus, sí que hemos visto, realmente, los pacientes cuando se han vacunado y nosotros, todos hemos tenido efectos secundarios. Sí que he visto algunas artritis después de la vacuna, no tenemos datos concluyentes, esta es mi experiencia personal. Si podemos elegir vacuna, pero ya sé que nos están poniendo la que nos toca, yo sí que diría, aunque no hay todavía estudios y no podemos escribirlo en un papel, porque me lo han pedido muchos pacientes, por favor, dímelo, escrite, digo, no, yo te digo mi opinión, pero no hay guías y no podemos dar recomendaciones. Evidentemente, si yo fuera lupus y fuera portador de anticuerpos antifosfolípidos, a lo mejor la DastraZeneca no sería la mejor, por los datos de trombosis, pero bueno, no se puede decir tampoco como una, es un pensamiento, pero tampoco lo podemos, sabéis que tampoco hay datos, no hay, ¿vale?